El que confía en Jehová No será vergonzado El que sabe esperar Aunque dos días pasen Y la quiero ahí estaré Dios no cae en la tarde No es mal en tu fe Porque se aplique tu alma Porque en el Señor No digas que ha dejado Que el inclinazo ha ido Y hoy en corazón Es bienaventurado El que confía en Jehová No será vergonzado El que sabe esperar Aunque dos días pasen No será vergonzado No será vergonzado No será vergonzado El que sabe esperar Aunque dos días pasen Y la vuelva ahí esté Dios no cae en la tarde No es mal en tu fe Dios no cae en la tarde No es mal en tu fe El que sabe esperar No será vergonzado No será vergonzado